Periferia Norte Sigo luchando lo que quiero ver Como mi gente sube y nunca se detiene Como todos lo mueven sin joder a nadie Libertad, manos en el aire Sigo luchando lo que quiero ver Como mi gente sube y nunca se detiene Como todos lo mueven sin joder a nadie Libertad, manos en el aire Yo busco libertad, yo busco vitalidad Yo busco la habilidad para cantar y expresar mi verdad Yo bam, 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 volando mis lágrimas No quiero más, son púas en mi cena Yo quiero cantar y disfrutar de los rotos Y hermanas que están pocas No tengo que demostrar nada, yo soy Adrián No me llegan ni a las rodillas hablando en calidad Ya que estamos locos, que somos viejos Que no les gustamos a los nuevos niños Aquellos que quieren que cambie Yo digo no, 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 no El faro llegó, pasó de go, te desmontó como el ego Elijo currar y no carró Elijo el amor y nos mató Aquellos que quieren copiar para llegar Ahora eso ya estoy Aquellos que quieren matar para llegar Solo en un rato, wey Aquellos que quieren hablar como si le fuera a pagar el pato Aquellos que quieren follar No está al puñado ni a su mano, no, no, no Yeah No, 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 na, 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 na Yeah Oh Yeah Quiero un pergamino pa' buscar mi destino Quiero una mochila llena y recorrer el mundo Quiero amor real sin cero alguno Quiero un pibe que me quiera sin que me vea Si tengo llena la cartera Bueno, es padre soñar y poco pensar Si quieres ganar o quieres perder y luego aceptar Si quiero que me quieras como yo te quiero Quiero una topista que me haga que recorra El mundo entero Oh, yeah Oh, 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 oh Sigo luchando lo que quiero ver Como mi gente sube y nunca se detiene Como todos los mueven sin joder a nadie Libertad, manos en el aire Sigo luchando lo que quiero ver Como mi gente sube y nunca se detiene Como todos los mueven sin joder a nadie Libertad, manos en el aire Eh, 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 eh Eh, 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 eh